Las espigas en el campo son un solo amanecer y cuando llega el invierno vuelven a reverdecer, reverdecer. Las mazorcas de los trinos escriben una postal cuando empieza la cosecha del conuco del turpeal, del turpeal. Las espigas en el campo son un solo amanecer y cuando llega el invierno vuelven a reverdecer, reverdecer. La guitarra de la palma canta su larga canción cuando por todas sus cuerdas pasa el viento cimarrón, cimarrón. Las espigas en el campo son un solo amanecer y cuando llega el invierno vuelven a reverdecer, reverdecer. El lirio de la sabana se lo dijo al guirirí, que todita las mañanas lo visite el colibrí, colibrí. Las espigas en el campo son un solo amanecer y cuando llega el invierno vuelven a reverdecer, reverdecer. Las espigas en el campo son un solo amanecer y cuando llega el invierno vuelven a reverdecer, reverdecer.